Es Monster Truck Torneo de los Titanes. ¿Quién se hará con la Copa de Campeones? ¡Mira lo que te espera en el puente! ¡Bigfoot es el vencedor! Conduce para ganar por el circuito Monster Truck Torneo de Titanes de Hot Wheels y sigue la aventura con Hot Wheels Monster Truck Estadio con Volcán y T-Rex.